Sí, es verdad que hay muchos motivos para entristecernos. Hay muchas señales de muerte en la sociedad. Hay muchos problemas que amargan la vida. Sin embargo, todos esos problemas y todas esas situaciones quedan muy pequeñas ante la alegría y el gozo de la resurrección, ante el gran acontecimiento de la resurrección.